El ahora jerarca de deportes, Carlos Ricardo Benavides, llega a un ministerio sin cartera cuestionado en medio de los preparativos de la inauguración del Estadio Nacional. Después de nueve meses de polémicas, Giselle Goyenaga renunció a su cargo dejando sin definir puntos como la administración del estadio, los preparativos de los Juegos Centroamericanos 2013 y la remodelación de la piscina María del Milagro París. Temas en los que Benavides tendrá que poner orden. Hoy anunció que revisará el contrato de la empresa JBQ, encargada de los preparativos de la inauguración. De manera que, en lo que refiere a ese contrato, vamos a analizar con mucho detalle cada uno de los aspectos del contrato para hacer que se cumpla de la manera en que fue debidamente aprobado, tanto por ICODER como por la Contraloría. Otra de sus prioridades es definir cuánto antes la instancia que se encargará de la administración del estadio para los próximos meses. Ya hay algunos avances con respecto a un plan para establecer una estructura de administración permanente, pero eso hay que afinarlo y esas, digamos, tanto inauguración como administración son las dos tareas que nos ha encomendado la señora presidenta. Otro de los temas que abarcará en primera instancia es la organización de los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2013. En estos momentos, Deportes investiga anomalías de manejo económico que la Contraloría del ICODER había señalado como la compra de productos sin existir convenio. ¡Gracias!